No sé si vos llegas, muchas gracias, muchas gracias, a ver ya también por los lindis, de nuevo, ¿no? Bien, ya está listo, puesto entre dosis, ya, felizmente no he pasado por COVID, no he enfermado hasta ahora, ¿no? Quiero conocerlo. Muy bien, chicos, presentarles a ustedes, mi nombre es Juan Carlos Yucra, vamos a llevar historias universitarias en este horario, ya, iniciando los días martes. En este sublog, se llenó el, de jóvenes que van a postular muy pronto, a tomar cosas, ya, efectivamente. Si quieres ya dejarles éxitos en esta preparación, queremos que todos ustedes ingresen, vamos a esforzarnos, pues, para que puedan contribuirnos con este esfuerzo que cada uno de ustedes va a realizar, o va a estar realizando ya. aquí estamos, con sus presentes en el aula, con sus presentes, pues, también al otro lado de la pantalla. Muy bien, pues, entonces, vamos a hablar. A ver, ustedes cuando revisan su material teórico, pues, se encuentran con dos temas, concepto de historia y hombre. ¿Ya? La historia en la página 1, no traje ni lejos. ¿Ya? ¿Se ubican donde está la historia homilocal? ¿Se ayuda con la página? ¿Qué página es? Gracias, 76. Muy bien, se encuentran aquí con dos temas, concepto de historia y hominización. ¿Ya? Pero se ocurre que la semana pasada, en una clase virtual, seguramente nos acompañaron con ustedes. Hicimos esta clase de concepto de historia. ¿Qué estuvieron chicos? ¿Qué es la clase virtual? ¿Ya? Si no, pues, vamos a dar al texto otra vez y podamos visualizar nuevamente esta clase. ¿Dónde resolvimos estas preguntas? ¿Ya? Inclusive eran más, ya, eran más preguntas. Muy bien, pero como algunos seguramente están integrados en esta semana, lo que queríamos hacer es recordar un poco este tema del concepto de historia. ¿Ya? Respondiendo estas preguntas. Y ya luego de esto, poder desarrollar el tema siguiente, la hominicidio, que es el tema que nos interesa, ¿no? del día de hoy. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Muy bien. Entonces, lo que nos interesa son estas preguntas que aparecen en el material. ¿Ya? Muy bien. Todos recuerden lo que hablábamos la semana pasada, ¿ya? En una clase virtual. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en la primera pregunta nos hablan sobre la historia. ¿Ya? La historia es un proceso en el que se conjugan tres factores. Espacio, tiempo y algo más. A ver, recordemos aquí. Decíamos, ya, así es. Decíamos que la historia, ya, sea la historia del Perú, la historia de lo que sea, pues la historia es una ciencia social que va a tratar a quién. ¿Ah? ¿Quién era el sujeto de la historia? ¿No? Pues, cómo está, tener esta parte. ¿Ya? El hombre, pero no el hombre de forma individual, sino el hombre en sociedad. ¿Sí? Aquí el término que falta es sociedad. ¿Ya? Así es. Por algo decimos que historia es una ciencia de tipo social. Ya que estudia a la sociedad. ¿Ya? Cómo esta sociedad o cómo estas sociedades se han ido transformando a lo largo del tiempo. ¿Ya? Cómo han ido cambiando, ¿no? Sus características económicas, sociales, políticas, culturales. ¿O bien? Justamente ahí decíamos en la semana anterior de la clase virtual que para construir un concepto adecuado de la historia tenemos que unir estos tres caminos. Sociedad, tiempo y espacio. ¿Ya? Esto a propósito de una pregunta de adicción que hizo la universidad de Tomás. Que considero, según la definición de la historia, la relación espacio-tiempo-sociedad. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Ahora, la pregunta continúa y dice, la ciencia que reconstruye esta relación se llama, pues, se llama historia, por supuesto, ¿no? Así es. La he pasado aclarado que la historia puede ser emitida de dos maneras. La historia puede ser emitida como un proceso, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de la historia de la Revolución Francesa, la historia de la Segunda Guerra Mundial, lo que veremos en este momento. ¿Ya? O también podemos entender la historia como aquella ciencia social que estudia esos procesos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, creo que la pregunta uno no está muy complicada. ¿Cuál es la clave, muchachos? ¿Ah? La clave es la B, ¿no? La clave es la clave, muchachos, 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 muchachos. La clave es la clave, muchachos, 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 muchachos. ¿Kanada? La clave es la clave, muchachos, 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 muchachos. ¿Sí? Esto lo leímos también en ese momento. ¿Qué es lo que nos dice este autor en este texto? ¿Qué es lo que nos dice, no? Por ejemplo, leyendo con una cuartecita, dice, el joven Alejandro conquistó la India. Se refiere a Alejandro Mano, este rey macedónico, que en el siglo IV a.C. construyó un imperio gigantesco, desde Macedonia, en Europa, hasta el Indo, la capitán y la India actualmente, un imperio gigantesco. El autor dice, el joven Alejandro conquistó la India, él solo, él solo lo hizo. Así, Pachacuta construyó Machuquichis, él solo colocó las rojas que están allí. Chihuantini construyó la Gran Muralla, ¿solo lo hizo? Obviamente no. Los líderes son importantes, pero los pueblos también lo son. Nosotros también somos sujetos de la historia, también somos protagonistas de la historia, en la medida que interactuamos y generamos cambios en la sociedad. Así es, yo me emocioné, por ejemplo, cuando tiempo atrás, no hace mucho, pues salieron un montón de jóvenes como ustedes, pues a las calles, reclamando por un cambio político que el Perú había tenido. Ya, ya imaginarán, pues, en este momento, ¿no? Pues, entonces, estaba allí una juventud haciendo historia, porque generaron cambios. Bueno, algunos nombres de esos jóvenes recordados, los que murieron. Bueno, del resto, pues, no sabemos sus nombres, ¿no? Entonces, pues, todos somos protagonistas de la historia, son los que nos quieren decir acá. ¿Qué marcamos en la dos, en todos los chicos? ¿Qué marcamos en la dos? La C, por supuesto. Los protagonistas de la historia, son todos los hombres de una sociedad, todos. En cuanto interactúan unos con otros y producen cambios, ya, todos somos protagonistas. Muy bien, vamos a pasar. La pregunta es real. Ya, estamos recordando a los jóvenes, no, para los que están incorporados. Este tema del concepto de historia, que habíamos realizado, la semana pasada, en una clase virtual. ¿Ya? Para tenerlo, pues, entre estas lociones, ya que tal vez algunos no estuvieron, pues, en esta clase virtual. ¿Ya? Muy bien. En la pregunta tres, ¿quién escribió esto de los nueve libros de la historia? Bueno, escribió Herodos, que al encarnar. Aquel conciliado, el padre, de la historia. Así es. Él, en su obra, narró una guerra que su pueblo estaba teniendo contra un enemigo asiático. Era un pedido perro. Esta guerra se llamó las guerras médicas. Las guerras médicas. Muy bien. Ahí está, ¿eh? Muy bien. Herodos narró, entonces, sobre los griegos, sobre los perros, sobre los egipcios. Entonces, en esta frase que vino, que está en la historia de Herodos, palabra de Herodos, que Egipto es un don del nido. Entonces, esto está en la obra de Herodos, los nueve libros de la historia de Herodos. ¿Estoy bien? Entonces, él nos narró sobre todos estos pueblos que conoció, pues, en la antigüedad. Marcando la pregunta previo. A ver qué nos dice, pues, él narró sobre algunos pueblos de la antigüedad, como los griegos, claro, el pueblo, ¿quién es más? Los romanos y los punos, los punos, los punos, que invadieron, que intentaron descubrir el imperio romano, pero eso ocurrió mucho tiempo después. Herodos dominió en el siglo V antes de Cristo. ¿Sí? Y los punos atacan al imperio romano, pues, cuando se inicia el siglo V, pero después de Cristo. Después de Cristo. Herodos no conoce el sur. Muy bien, ¿qué marcamos en esta fe? La fe, por supuesto. Versas y egipcios fueron pueblos que Herodos, pues, escribió como eran ellos en su obra. Muy bien. En la pregunta cuatro, nos hablan de disciplinas auxiliares de la historia. ¿Sí? Recuerdan, decíamos que las disciplinas son ramas de conocimiento que ayudan, ayudan a la historia en ciertas cositas que un proveedor no domina. ¿Ya? Hay cosas que el historiador necesita de escenistas. ¿Ya? Para encargarse de tal cosa. Muy bien. Esta pregunta, ¿y no hace poco? ¿Sí? ¿Y no? ¿Y el último examen, me parece? ¿Sí? ¿Ajá? ¿Sí? ¿Ya? Seguramente ha realizado el último examen de admisión. Ahora podemos encontrar las proyectas en el laboreto, para ver más sencillos que antes. A ver, tenemos que realizarlo por distintos lugares para encontrar el físico. Muy bien. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es relacionar, ¿ya? Lo que nos plantean como ejemplo, y las disciplinas que están debajo mencionadas. A ver, recordemos las disciplinas. Tenemos en la A, la paleontología. Paleontología. ¿Qué cosa es la paleontología? ¿Qué hacen los paleontólogos? Yo me imagino un paleontólogo junto a nuestro dinosaurio, siempre, ¿no? Pues sí, es una ciencia social que hace esto. Que estudia cósmico. Que ustedes vivos muy antiguos. Bueno, ustedes estuvieron vivos en un pasado muy remoto, ¿no? Así es. Entonces, esto es la paleontología con que lo relacionamos. Claro, punto tres. Dice el fósil. Ajá. De un plencio sólido en el morro solar. He encontrado acá su resto en el morro solar. Pero acá es un mapa. ¿Sí? Muy bien. La paleontología. Allá decimos, perdón. La numismática. Numismática. ¿Qué era esto, muchachos? Documentos. Documentos. Monedas. Monedas. Claro, monedas. Así es. La numismática es aquella disciplina que estudia las monedas antiguas. Así es que está ahí, está ahí, ¿no? En monedas. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. ¿Qué ejemplo, entonces, lo vinculamos a la numismática? Un toblón español. Una antigua modera española. Y una antigua modera española. Correcto. ¿Ya? También aparece la paleografía. Paleografía. ¿Ya? Grafía es tisura. Paleo es antiguo. ¿Qué decíamos sobre la paleografía? Era una disciplina que se encargaba de estudiar documentos activos. Ah, pero decíamos que ese documento debía tener una característica. Debía estar sobre sí. ¿Sobre sí? Sobre. Así es. Sobre un soporte blando. Y el soporte blando por excelencia es el papel. Bueno, esto como que ya, con el tiempo ya no se lo sabemos, ¿no? Todavía lo estamos usando, ¿verdad? El tiempo ya, ya dejaremos utilizarlos. O sea, visualidad, ¿no? O en el tiempo. Pero ahí está, ¿no? Muy bien. En cambio, había otra disciplina, por verdad, llamada la epigrafía. Y la epigrafía buscaba también descifrar escritura, pero sobre algún soporte, algún material puro. ¿Ya? Escribamos, por ejemplo, una inscripción entero grítico en la roca de alguna pirámide. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la paleografía tiene que ser un material blando, papel sobre todo. Y, pues, la epigrafía, como preguntó ya está marco, ¿qué disciplina estudia las inscripciones sobre monumentos? Sobre monumentos, sobre monumentos, o sea, sobre esos muros, piedras, pues, eso es equilibrado. Acá nos han preguntado ahora, preguntó ya está marco, por la paleografía. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a resonarlo con qué. En la, en el punto de hoy dice, el testamento de Francisco Cristal. ¿Ya? Así es, el testamento, en este tiempo ya ubicamos un papel. Y uno, ¿por qué necesita utilizar, buscar a un paleógrafo? Si es, si es, si está escrito en castellano. El testamento puede decir que es en castellano. ¿Por qué necesitamos un paleógrafo? ¿Por qué no lo puede hacer el historiador? Porque, este testamento, de hace casi 500 años, pues, está en un castellano diferente al actual. Así es, ¿no? Así es, hasta 500 años, cuando otros quieran leer esto, pues, no van a entenderlo. No solo por mi letra, que no está bonita, sino por, bueno, las palabras evolucionan. O la manera de decir, evoluciona con la tía. Muy bien, y así, ¿qué marcamos en la cuatro? Después, pregunta, transmisión, hace poquito, ¿sí? ¿Está un marco? Ayúdenme, ¿qué fue la otra vez? La C, ¿sí? La C. Ok, no me lo tengo marcado, por eso, ya, me pido tu ayuda. Muy bien, la siguiente, la cinco. Esto ya nos sale fácil, porque ya lo hemos explicado. Tenemos aquí dos instrucciones. Bueno, nos dicen que el primero, el primero, está escrito en papiro. ¿Qué es papiro? Papel, ya. Sería en todo caso un antecedente el papel. Ya, no es el papel propiamente, más delgado. Igual se hacía con vegetal, con coseta de árbol. En Egipto, sobre todo, con una planta. Pues, igual es material blanco. ¿Ya? Pergamino, papiro y papel. Lo que está ahí, lo estudia la palabra. Ahora, en cambio, una instrucción sobre ropa, sobre, no sé, un muro de la religión, sobre letal, sería epigráfica. Y lo que está al costado, nos dicen que es una estela. Una estela. ¿Ya? Pues, las estelas, en el pasado, eran instrucciones sobre una cara de una ropa. De una ropa. Muy bien, entonces, esta ropa es material duro. En cambio, el papiro es material blando. Le respondemos aquí una cinco. Por supuesto, la C, paleografía y epigráfica. ¿Ya? ¿Hicimos en eso? Pues, ¿cómo han venido estas dos disciplinas en el examen de anillo? ¿Ya? De los diferenciales, paleografía y epigráfica. Muy bien. Ya. Maestro. Sí, pues, como, ya. Tú todos estás contra la puerta. ¿Ya? Claro. Ya. Aquí lo veía. Ahí, yo todo soy de tomar. Mejor de la pregunta. ¿Ya? Un buen teatro. ¿Ya? 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 ¿Cuál era la periodificación científica de los doctores? ¿Cuál era esa? ¿Cuál era la periodificación que nos dice que las sociedades en el tiempo se han dividido según su modo de producción? ¿Ya? ¿Ya? ¿Recuerdas cuáles fueron los cuatro clásicos modos de producción? Comunidad primitiva, esclavismo, regularismo y capitalismo. Los cuatro vamos a estudiarlos por acá. Por ahora, estamos, estamos verificando. Muy bien. Entonces, el primer modo de producción, ¿cuál fue? La comunidad primitiva, que estudiaremos la semana que viene. ¿Ya? Así es. ¿Cómo era la organización del hombre primitivo? ¿Qué hizo para sobrevivir hace miles de años? ¿Sí? ¿Recuerdan al hombre del sacerdote, no padre? Pues, eso es la comunidad primitiva. Ahora, en ese tiempo, el tiempo de la comunidad primitiva, los seres humanos, aún no se apropiaban de las cosas. El hombre primitivo desconoció este concepto de propiedad privada. ¿Ya? Lo poco que tenía, lo compartía con su compañía, con su banda, con sus lucas. ¿Ya? Hablamos de propiedad colectiva en tiempos de la comunidad primitiva. Y eso significa que si compartía lo que tenía, no había diferencias de clase. Como si va a existir cuando ya el hombre tenga propiedad privada. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, lo vamos a ver, lo vamos a ver, pues, las últimas semanas. Entonces, ¿qué diferencia al primer modo de producción, la comunidad primitiva, de los demás modos de producción? Pues, en el cristianismo, en el socialismo y en el capitalismo, sí hubo propiedad privada. Sí hay. Y, además, es cierto, también existen diferencias de clase. Diferencias socioeconómicas. Muy bien. Entonces, ¿qué debemos de marcar en esta pregunta? ¿Qué diferencia al primer modo de producción, la comunidad primitiva, del resto de modo de producción? A ver, ¿escuché por ahí relaciones sociales desigualitarias? En la comunidad primitiva, ¿qué es desigualdad? En cambio, ahora en el capitalismo, no hay desigualdad. Y creo que está al revés. ¿Ya? Entonces, la respuesta, como habrán dicho hoy, es la A. La A. ¿Ya? La propiedad social de los medios de producción. Por eso existen en la autoridad los socialistas. ¿Qué es lo que pretende en ellos? Dejar de lado, nuevamente, a la propiedad privada. Y, nuevamente, establecer en cuotas la propiedad social o colectiva de los medios de producción. Ya han habido experiencias en el siglo XX. La mayoría de ellas no salieron bien. Casi, sobre todo, de la Unión Soviética. Ya veremos, pues, este tema posterior a esto. Vamos con la siguiente. Y ya descansamos con esta pregunta. Y pasamos, ¿no? A desarrollar este otro tema. A ver, pasamos con la siguiente, ¿ya? Muy bien. Este historiador, este estudioso, pues, nos habla del tiempo histórico. Decíamos que no es lo mismo hablar de un acontecimiento que de una coyuntura. O de una estructura. Cuando analizamos el tiempo histórico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay cosas que han durado poquito tiempo. Otras cosas han durado más. Otras cosas han permanecido fígidos. Muy bien. Y aquí decíamos que existe el acontecimiento que es el tiempo corto. La coyuntura, que es el tiempo medio. Y la estructura, que es el tiempo largo. ¿Ya? Hacíamos un ejemplo. En el ritual, la semana pasada. El jueves negro. El jueves negro fue un día, jueves, 24 de octubre de 1929, en que cayó la bolsa de valores de Nueva York. ¿Sí? Las acciones perdieron su valor. Y esto dio inicio a una grave crisis económica mundial. ¿Ya? De 1929 y los años siguientes. Entonces, si hablamos solo del jueves negro, que fue un día nada más, pues estamos hablando de un acontecimiento. Tiempo corto. Ahora, ¿qué cosa dio lugar a este jueves negro? A una década de crisis económica en el mundo. Que llamamos, el crack de 1929, o mejor, la gran depresión. ¿Sí? La gran depresión duró, pues, una década. Los años 30. Que es un tema que también tenemos que destacar aquí. También viene en los años. ¿Qué vendría a ser entonces la gran depresión? Vendría a ser una coyuntura. Una coyuntura. Así es. Ahora, ¿qué sistema económico entró en crisis durante la gran depresión? ¿Ya? ¿El sistema socialista que se estaba construyendo en la Unión Soviética en esos años? No, entró en crisis el sistema capitalista en Estados Unidos y en muchos países del mundo. Ahora, el sistema capitalista, ¿ya? Viene desde finales del Edad Media. Tiene siglos de existencia en el capitalismo. Por eso habíamos considerado que el capitalismo es una estructura. ¿Ya? Es una estructura. Es algo estructural. Es algo que permanece. Hace más de un estilo de un tiempo. Y aún nos acompaña, ¿no? De un estilo de un truco. Muy bien. Entonces, no es lo mismo hablar de Coyotes Negros. De la gran depresión que del sistema capitalista. Acontecimiento, coyuntura, estructura. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en la pregunta 7, de acuerdo con esta dimensión temporal, la esclavitud o el feudalismo. ¿Qué cosa deberían hacer? El fenómeno estructural. Por supuesto. Claro, el equivalente al capitalismo, en el Edad Media, es feudalismo. En la antigüedad, es equivalente al feudalismo. ¿Así bien? Correcto. Lo deberían hacer el fenómeno estructural. Muy bien. Vamos a dejar esta parte. ¿Ya? Y vamos a continuar con las preguntas. Perdón, con las preguntas. ¿Ya? Pasemos ahora a otro tema. ¿Ya? Vamos a estudiar la fomilización. Vamos a estudiar los temas que a mí me gustan bastante, ¿no? Ya creo que ustedes también. Muy bien. Es que, este chico siempre me preguntaba un poco de quiénes somos. Y, ¿cómo es lo que decimos? Bueno, hasta ahora no podemos contestar. No hay una respuesta completa, la digitalmente, ¿no? Pero, podemos ya llenar, ¿no? Mucha duda, con la ciencia, en este caso, con la hominización. Muy bien. ¿Qué cosa es la hominización? Muy bien. Decimos que es un proceso de evolución de un antiguo primático. ¿Ya? Una evolución que va a dar lugar al surgimiento de, pues, todos nosotros. ¿Cómo nos denominamos nosotros, los seres humanos que existimos en la Tierra actualmente? ¿Cómo nos denominamos significativamente? Homo sapiens. ¿Sí? Nosotros somos Homo sapiens. Muy bien. A ver, ¿esto qué significa? A ver. Hace varios millones de años, en África, ¿ya? Vivía cierto antiguo primático. No vamos a ver los nombres, porque todavía los científicos no tienen claro ese ser. Vamos a llamarle antiguo primático. ¿Ya? Muy bien. Este vivía en los caroles, en África Oriental. Muy bien. Comía los frutos, las hojas, los insectos que encontraba allí. Muy bien. Era pequeño. No tenía, pues, una inteligencia avanzada. Era un animalito más. Muy bien. Pero ocurrieron cambios en la naturaleza, como siempre. La naturaleza cambia, ¿ya? Esto lo plantea, pues, Charles Darwin. La evolución por la selección natural. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurrió? Que hubieron cambios climáticos, ¿ya? Hubieron cambios como la desertificación, en la cual esos árboles comenzaron a desaparecer. África Oriental, que era selva, se va a convertir en una sabana. Una sabana. Los grandes árboles van a tender a desaparecer. Va a quedar vegetación. Pero, ya no van a encontrar en estos antiguos climates el alimento suficiente como antes. Ahora tendrán que luchar para poder sobrevivir. Necesitaban más alimentos y esos árboles que estaban disminuyendo ya no van a encontrar suficiente. Muy bien. Quiero pasar con estos antiguos climates. Una parte de ellos permanecieron en los árboles. Sus descendientes, ¿actualmente quiénes son? Pues, los monitos que hasta ahora vemos en los árboles. Hasta ahora. Muy bien. Ellos no son tan inteligentes. Otros antiguos climates, ¿qué hicieron? Pues, bajaron la tierra. ¿Ya? Se adaptaron a la vida en tierra. ¿Ya? Así es. Muy bien. Una parte de estos antiguos climates en tierra va a comenzar a caminar de esta forma. Con cuatro patas. Pero apoyándose con los rubillos de las patas delanteras, ¿no? Así es. ¿Ya? Para otros animales hacen así y llegan al suelo, ¿no? En cambio, yo no llevo el coco. Porque ellos tienen los brazos más largos que las piernas. Entonces, así llegan, ¿no? Nosotros los humanos saben que no nos pasa eso porque tenemos las piernas más largas. Muy bien. ¿Han visto algunos animales actualmente que caminan todavía con su individuo? ¿Cuatro patas ahora sí? Claro. Los descendientes de esos antiguos climates que se adaptaron a la vida terrestre, pero que siguieron caminando con sus cuatro patas apoyándose en los milillos actualmente son los gorilas, los infantiles, los corobutanos. Es decir, los simios más inteligentes. Más que esos que se quedaron en los lagos. Muy bien. A esos le han llamado cómplicos. Pero eso no nos interesa. ¿Cuál es el antiguo climático que nos interesa a nosotros? A gente se adaptó a la vida en tierra, pero que dejó de apoyarse en los milillos. Ese que se adaptó a caminar en solo dos extremidades. ¿Ya? Ese antiguo primate que se volvió bífero. ¿Ya? Así es. ¿Cómo le vamos a llamar a ese primate que se volvió bífero? Le voy a llamar homínido. ¿Ya? Homínido. Muy bien. Ahora la ciencia plantea llamarle de otra manera. Homínido. ¿Sí? Cambiaría la D por una N. Homínido. ¿Ya? Sin embargo, en los apretos marcos, en los materiales, en las preguntas de historia, sigue apareciendo el nombre tradicional, homínido. Así que yo creo que si nos preguntan por esto, ni estamos en la decisión, va a ser que apareciendo este teléfono. Y no el nombre homínido. Y no el nombre homínido, que es la propuesta actual. ¿Ya? 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 Por eso lo he colocado. O bien, entonces, ¿en qué se diferencian los homínidos del resto de los primates? Pues, ya fue un experto, ¿no? Un biólogo, un biólogo, que nos podrá decir diferentes características, ¿no? Pero, para nosotros, lo que nos interesa es que el homínido es aquel primate que desarrolló el diferido. Homínido, que aprendió a caminar, que aprendió a caminar, que aprendió a caminar, por todos los caminados. Entonces, nosotros somos homínidos, y somos homínidos, porque tenemos esa característica. Somos los homínidos que hemos perfeccionado el diferido. ¿Ya? Así es. ¿Somos primates? Pues, también somos primates, pero. ¿Ya? Primates, lo dice el otro. Muy bien. Ahora, de esos homínidos surgieron varias ramas, varios géneros. ¿Ya? Por acá he puesto solo los, los australogitecus y los homos. ¿Ya? Pero, también, estudiamos los architecus, los parantropus. ¿Ya? Pero, difícilmente, eso puede venir en esta mente. Porque eso ya no es historia. Eso es paleontología o paleoantropología, no historia. ¿Ya? En historia, en las preguntas de audición, que yo he realizado muchas preguntas de audición, ¿Ya? Pues, solo se ha preguntado por los homos. Y no por todos los homos. Por cierto, homos, nada más. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a agregar a los australogitecus. Porque, si no hablamos sobre ello, no vamos a entender mucho sobre los homos. ¿No? Tenemos que compararlos. ¿Ya? Pero, quiero que sepan que hay varios géneros dominios. ¿Ya? Acá están los dos más importantes. Entonces, así aparecieron los hominidos a ultralogitecus. ¿Ya? Que fueron los que desarrollaron el espiritualismo. ¿Ya? Hay un error cuando escucho decir, ah, el ser humano desarrolló o surgió cuando aprendió a caminar con dos extremidades. ¿Ya? Pero, ya el autralogitecus, que surgió dos millones de años antes que el humano, ya salía a caminar con dos extremidades. ¿Ya? O sea, el hiperismo no es una característica exclusiva del ser humano. ¿Ya? Los australogitecus también eran hiperes. Pero, aún así, no eran humanos por lo que vamos a cambiar por acá. Porque, simplemente, caminar con dos extremidades no nos convierte en humanos. Es lo que, sobre todo, nos convierte en humanos. ¿Ya? Nuestra forma de espíritu, nuestra pierna, nuestra locomoción, es lo que nos define como humanos, fundamentalmente. Claro, la inteligencia superior. Todos, también eran inteligentes. Pero, nuestra inteligencia es inferior. Sino que no, se referían a los seres humanos. ¿Ya? ¿Y cómo sabes que el primer humano ya era muy inteligente en comparación al otro? A los otros seres. ¿Cómo puedes demostrar inteligencia superior de ellos frente a ellos? O frente a antiguos primáticos. ¿Cómo demuestras inteligencia superior? Más de diez, ¿con qué evidencia de intelectual? Principal. ¿Y qué evidencia. ¿Con qué evidencia? ¿Con qué evidencia? ¿Ok? Pero para cazar, ¿qué hicieron ustedes en su mano? Porque no cazábamos a punetazos, ¿no? ¿Ya? Cazábamos, pues. ¿Ya? Necesitábamos crear. Ah, instrumento. Necesitábamos hacer de una piedra una punta. ¿Ya? Crear herramientas. Crear cosas. El australopithecus y los antiguos primates no creaban herramientas. Los humanos, desde el más antiguo, el hábil sí lo hizo. ¿Ya? Y los humanos actuales creamos cosas más avanzadas, ¿no? Pues, pues bien, entonces ahí demostramos inteligencia superior del ser humano. Con aquellos que creó. ¿Ya? Con sus herramientas. Así que son proyectivas, pues, demostraban ya un inteligencia superior del ser humano. Muy bien. Ahí está. Entonces, en esta evolución, ¿ya? Del antiguo primate, muy bien, surgieron los póngilos, los misterios. Pues tienen todavía con sus nudillos, que no son cuadrúperos todavía, como los gorilas. Surgieron los antiguos homínidos, ¿ya? Como el Arbipithecus, el Australopithecus, con sus distintas especies. ¿Ya? Y surgió hace 2,5 millones de años atrás, en África, surgió el género humano. Surgieron, ¿ya? Los seres humanos. Desde los más antiguos hasta el moderno, el actual, el homo sapi, que apareció en África hace 200.000 años. El homo sapi. Y todavía está vivo, ¿no? ¿Ya? Estamos aquí, los homo sapi. Tenemos 200.000 años de existencia en esta tierra, que tiene muchísimo más tiempo de existencia, ¿no? Nosotros somos una especie muy joven de la tierra. Pero a pesar de esa juventud, porque los 200.000 años, para el tiempo geológico es muy poquito. Hemos avanzado tanto, ¿no? Y eso, gracias, pues, a esta inteligencia superior que tenemos. Que tenemos que demostrar, empezando a la universidad, ¿no? Tenemos que demostrar que estamos sapiens, ¿no? Porque si no, pues, tal vez, ya, obviamente no. Muy bien. Entonces, creo que ya entendemos qué es esto de la organización. Un proceso de evolución, ¿ya? Que permitió el surgimiento. Que es lo que más nos interesa, porque surgieron todos ellos durante esta organización. Pero lo que nos interesa es el surgimiento nuestro, que no usamos. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿dónde empezó esto? En el Valle del Río. En África oriental. Así es, ¿no? Me paré por acá. ¿Cómo me lo permite? Por eso, me paré acá. África oriental. Donde están los países de Genia, Tanzania, Etiopía. Donde, allí, pues, se empezó todo esto. ¿Y cómo sabemos que ahí empezó esta organización? ¿Cómo se demuestra que en este lugar se dio los inicios de la existencia del ser humano? Ya, todo es un resto. ¿Ya? Estamos hablando de la ciencia y le estamos demostrados. No te voy a traer con los restos. Estás en los museos. ¿Ya? Pero ahí están los restos. Así es. Los restos de seres humanos o de sus creaciones, instrumentos de piedra, los más antiguos se han encontrado en Etiopía, en Genia, en Tanzania, en África oriental o en el Valle del Río. Así que la arqueología ha demostrado que ese lugar es, como le llaman, la cuna de la humanidad. ¿Ya? Si te interesa esto, pues, tendría que irse a África, hacer sus excavaciones. Si encuentras en un huesito ahí, de algún antiguo límido, ¿ya? De hace cuatro millones de años, que es famoso, porque aparece ahí su nombre en la ceniza, en la investigación, un nuevo hallazgo, una nueva especie. ¿Y por qué no podemos encontrarnos aquí en el Perú? ¿Por qué no? Porque Perú, América, estuvo despoblada de seres humanos en los últimos, bueno, América Popular, recién hace unos aproximadamente 30.000 años. O sea, que todo el tiempo anterior, en América, no existían seres humanos. No existía ningún homínido en América. Pero sí había un primario. Sí había los desplazados de los simios americanos, de los monos americanos, que existían. Esto quiere decir, muchachos, que no es que los antiguos primates, en todo el mundo, hayan evolucionado en humanos. No. Los que vivieron, son los que vivían en el baño del mundo. Los otros, que vivían más allá en el agua, o en otros, con el dedo, no tuvieron la misma evolución. Y no los venían. ¿Y por qué los venían? Porque en ese lugar, te fijamos, ciertos cambios naturales, que de alguna manera, obligaron a ese antiguo primate, en ese lugar, a evolucionar de una manera distinta. ¿Qué hemos señalado? A ver, el Valle del Río se encuentra en una falla geológica. La falla del Río, que lo que hace, pues, fragmentar el continente africano. ¿Sí? África está conmigo. Una gran parte se está separando del resto de África. Muy bien. Entonces, los antiguos primates que vivían en ese lugar, estaban en gran parte al lado del resto. Y no solo eso, los cambios de temperatura, que siempre se dan, ¿no?, de manera natural, generaron que, en ese lugar, se produjo aún una desertificación. Ya, en cambio, en otra zona, aún continuaba con la seriva. En ese lugar, la desertificación avanzó bastante. Se volvió una sabana, como hemos señalado. Ya, ahora hay menos desertación. Y por eso, los antiguos primates de ese lugar, se vinieron obligados a buscar otros hombros de su existencia. Tuvieron que alejarse, pocos árboles que quedaban, y buscar alimento en tierra. ¿Ya? Y al hacerlo, es que, pues, unos se volvieron póngilos, otros se volvieron homínidos. ¿Ya? Y con el tiempo, una parte de sus homínidos, pues, se humanizaron. Muy bien. Entonces, en ese lugar. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Por acá vemos que lo que es, que entre los autolocitecos, hay varias especies. ¿Ya? Como la más antigua, los fundamentos. Los apareces, que son los más conocidos, seguramente has escuchado, a todos los lucidos. ¿Eh? Muy bien. Y así, el apretado, que fue el primero en hallarse, el gallo, que era algo curioso, que el secreto, el autolociteco gallo, sí logró crear herramientas. Es una hipótesis que está planteada, porque, ¿cuál es la diferencia entre homos y autolocitecos? Los dos son bíferos. Los dos somos mínimos. Pero, ¿cuál es la diferencia que señalamos? La inteligencia superior, sí. Pero, ¿cómo se evidencia eso? Claro. El homo crea herramientas. El autolociteco no. ¿Ya? No se han encontrado ninguna herramienta, punto, a los restos de los autolocitecos sanamente. Ni los aparecen, ni los afectan, pero hay una excepción. Al parecer, sí se encontraron herramientas con el autolociteco gallo. Y se comprimara eso, como que la diferencia que estamos planteando, ya no vale. Ya no vale. Entonces, diríamos que este y otra, aquí está muy, muy, muy tonta, y nosotros ya herramientas vamos a bajar. Ya, pero por ahora, y a justa también, ¿no? En la red de los marcos, la diferencia que usamos entre homos y autolocitecos, es que ellos no crean herramientas. Ahora, a toda regla puede haber una excepción siempre, ¿no? En cambio, los homos sí crean. Los homos siempre crean. O no crean alguna vez, no sé, alguna conclusión, alguna cosa, ¿no? Es que tienen ámbulos de los marcos. Y entre los homos también coloqué varias especies. Porque existen diversas especies, faltan. Vale. Sin embargo, a nosotros nos preguntan solo por cuatro veces. El homo, 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 y más. El neanderthalensis, que vino en el último examen de la misión. Es que obviamente no somos. No somos capos. ahora me he visto que pregunten por el rudolfense en el gárcel el antepeso el fe y el reguete no he visto ninguna pregunta de ellos ya en caso de los otros cuatro Samarcos ya preguntó y es así ni la ciudad creo que son especies cuyas características están confirmadas en caso de los otros como que todavía hay planteamientos que faltan terminar de demostrar por eso otra vez no se preguntan ¿sí? nosotros también vamos a estudiar solo a estas cuatro pero antes vamos a estudiar a los australopithecus ya muy bien muy bien ¿hay una preguntita sobre este tema? ¿se siente un poquito más ¿hay una duda sobre esta parte? ¿sí? 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 ¿son de los highlandes? ¿sí? pero como que aún no está claro varias cosas, por ejemplo, por ejemplo, muchos creen que el homo del cáncer es un tipo de hereto, es un hereto, no una especie aparte, sino un hereto, entonces, ahora sí, el homo del cáncer, y por ejemplo, dentro del homo del cáncer, mencionan a la hereto. ¿Ya? Entonces, como que todavía está recibido, y siguen planteando señalos de ciencias, siguen planteando todas las ciencias, así es la ciencia, ¿ya? Nuevos, ¿no? Planteamientos, nuevas teorías, pero también tienen que ser confirmadas con el tiempo, y como aún hay dudas sobre el rubro del ciencias, es un homoado, ¿ya? Entonces, hasta que se confirme que son efectos diferentes, autónomas, pues, no le están dando, digamos, lugar, ¿no? Todavía no. ¿Ya? Lo he hecho puesto ahí para que, tengan en cuenta, que no solo existen las cuatro especies, que siempre en el arte, ¿ya? Que siempre nos preguntan, ¿ya? Existen otras más. Pero, yo no les recomendaría que, más tarde, se puedan estudiar toda la tarde, pues, sobre ello. Porque, no creo que se produce. ¿Ya? Así es. Y tienen muchos puntos que estudiar. Muchos, ¿no? No quiero que ustedes, pues, terminen siendo expertos en movilización, ¿no? Eh, no. Ya en la universidad, estudias esto, profundiza. Si no estudias otra carrera, tienes otra carrera, igual. Te pones a leer lo que quieras. Lo que te guste. Muy bien. Muy bien. Vamos a pasar a los australomiteños. A ver. También, los tipos, los tipos que estudian a todos, bueno, ya, de cada 20 años, ya, este, confirmado, digamos, la existencia de estas especies, ¿ya? Se les va a complicar a sus hijos, ya, por eso, las distintas especies humanas. Así es. ¿No? Fíjense, ya. 20 años atrás, a mí me enseñaban de manera distinta. 20 años atrás, me decían que mi albertad y el sapin, eran la misma especie. Por eso, me hablaban de el homo sapin y el homo sapin sapin, porque eran de la misma especie, ¿ya? Por eso, se repite la palabra sapin. En cambio, ahora, yo no puedo plantear esto, porque ahora, la ciencia nos dice, el homo sapin y el sapin, son especies distintas. Por eso, no le llamamos sapin sapin. Es incorrecto llamarle sapin sapin actualmente. Lo definimos como homo sapin, simplemente. ¿Ya? Pero, ustedes ya no me enseñaron así. ¿Qué pasará a la cabeza ahí? La ciencia baja, ¿sí? Pues, el enfoque puede cambiar. ¿Qué pasará? Ok. Muy bien. Entonces, le hemos dado autos en los secos. ¿Ya? A ver, vamos a definirlo. Ahora, les caemos que ellos son homínidos. ¿Sí? Porque son homínidos, porque son primales, que pueden caminar con solo las extremidades inferiores. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Con homínidos, vamos a poner que surgieron, ya sabemos dónde. Surgieron en Máster, ya sabemos, Máster y Pábal, tal. Vamos a colocar en dos partes una antigüedad, ¿no? Puedo esta hora, fecha, para que no se mareen. Más de cuatro, más o menos, millones de años. ¿Sí? 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 Muy bien. Dos autos en los secos. Bien, entonces, lo que tenemos que saber de ellos es la característica que los diferencia de antiguos primales. O hacia aquellos que los convierten en un mismo. El triple mismo o fíjese. Y que conozco que ellos estallaron el vigente. La capacidad de caminar con dos extremidades. Las inferiores, obviamente. ¿Cómo sabemos que los autos en los secos eran bíferos? ¿Cómo demostramos que lo eran? Nuevamente, necesitamos los restos. Vamos a poner aquí los restos. Hay unos restos que son más conocidos, que corresponden a ellos. A los autos en los secos de la especie aparente. La famosa, ¿no? Vamos a poner acá los autos en los secos. Aparente. Ya, confirmamos. Tu bíferismo. ¿Cuáles son estos? Vamos a poner el más famoso. La más famosa. Luz. Luz. Ayala. Su esqueleto en el otro. ¿Ya? Les presento a Luzi, por si no la conocen. ¿Ya? Tengo pues tu Instagram. Tu vio esta foto. ¿Ya? A ver si la siguen pues. ¿Ya? Muy bonita, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué tal? Una bonita pareja. Les presento a Luzi. ¿Ya? Es. Es un. Aostralogitecus. Aparente. ¿Ya? Muy bien. Miren cómo la han representado. ¿Ya? Tiene una apariencia. Siniestra. ¿No? Es decir. Por su aspecto. Podemos compararlo con un. Sí. Pero. Miren cómo la han representado. ¿Ya? ¿Cómo está? Está aquí. Con cuatro seminales. Está colgado. Está a volver. ¿Ya? Está. Vuelve en nosotros. ¿Ya? Entonces cuando representan a un. A un. O mío. A un. 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 A un metro. Así que. La. Las. Hanas. Que son muy bajitas. Eran. En comparación. Lo tal para los. Mesos. ¿No? Que eran. Y apenas. Las. Mujeres. de ella superado en el metro ah, también mira como lo representan no tienen nada en su mano en cambio cada vez que representan a un humano por ejemplo, acá tenemos a un humano muy antiguo el hongo hábil así lo representan en los museos son imágenes de los museos hay reconstrucciones, como habrían sido ellos pues mira como representan a este humano ¿qué lleva este humano? acá está lo que llevamos una piedra tallada ¿quién llega a saber? una piedra que tiene un cidio en un lado para cortar ¿ya? el cambio a los datos de los museos lo representan sin nada en la mano para justamente decir que no crearon herramientas pero si eran bíferos si eran bíferos ¿ya? muy bien, ahí está entonces ¿se parecen? sí, se parecen por fuera ¿no? pero la diferencia va a ser pues va a ser acá este es más inteligente ¿cómo lo demuestra? creando cosas ella pues no ustedes semejantes tampoco lo hicieron ¿no? muy bien entonces tenemos a Lucy aquí tenemos también las cicalas de la etólica allá vamos en Tancana con países de Ajo también ¿qué bien? en este caso ¿qué vienen a ser las cicalas de la etólica? son guayas guayas tres autolomitas de justaparentes de paro y esas guayas ya quedaron grabadas desde más de cuatro millones hasta ahora grabadas en Feliz Abortán ya muy bien ¿qué importancia es que están guayas? son guayas nada más de muestras de felices si fueran si fueran como los gorilas como los chimpanteles ¿qué marcas habrían dejado en el suelo? las guayas de esos no de los cielos de los cielos pero no están las guayas de su eternidad superior de los humanos están solo las guayas de los cielos eso demuestra que eran son guayas en efecto que corresponden a este ser no a los humanos porque las guayas no son iguales pues se demuestra que en estos retos era un ítero ¿ya? muy bien ahora ¿qué otra caída significa que en el ítero que al solo utilizar las extremidades inferiores para caminar tiene los brazos y las manos libres para hacer otras cosas ¿ya? así es entonces ¿qué podría hacer un autorecteo? ¿ya? podía coger una piedra podía coger una rama un palo y usar esto hasta como arma arrojarlo golpear con el muy bien el autorecteo creó herramientas creó armas esto fue un estado que cogió de la naturaleza es un palo que encontró en la naturaleza esto no es creado no es creado solo estaba utilizando manipulando en cambio y lo tallara y lo convertiera en una punta y lo atara esto entonces esto si sufría algo una relación ¿no? pero esto no lo hacen los autorecteos lo voy a poner aquí que los autorecteos manipularon manipularon objetos pero no crear herramientas y ahí cuando alguien se dirá pero ¿y por qué se han encontrado herramientas con el autorecteo ¿vale? ah bueno esto está en el estudio y podría ser solo una destrucción la regla general es que ellos no crear herramientas cuando se encontró el secreto de Luqui se le encontró sin herramientas ¿ya? cuando se encontraron algo como Aveli o los standardales o los perestros se le encontró siempre con herramientas siempre con cosas hay o no entonces ahí está la diferencia entre el humano y el autorecteo ¿ya? muy bien ¿lo autorecteo? ¿lo autorecteo? ¿lo autorecteo? muy bien partimos la pregunta 8 los restos fósiles de las huellas de la etoli que fueron estas quitadas y Luqui ¿qué nos muestran? la A siempre chicos desconfíen de la A ¿ya? desconfíen de la primera la primera solamente es falta ¿ya? nunca se queden con la primera o con el primero que con nosotros ¿ya? yo me estaría la tercera la A dice el caminar totalmente erguido por parte de los homilios ¿qué palabra está mal? en esta alternativa A totalmente ¿por qué? porque eran bíferos y el cuerpo lo han levantado ¿no es cierto? para ser el cuerpo tienes que levantar el cuerpo el cuadrúpero está totalmente formado ¿no? pero aún mantiene cierta curvatura en la espalda y la cabeza un poco gacha todavía ¿con quién recién se perfecciona esto de el la posición hervida que tenemos nosotros también ¿ah? hasta el nombre el nombre lo mismo ¿eh? ¿quién va a tener ya una perfección perdida completa ¿no? así es a partir de esto es que tenemos ya una posición completamente hervida ¿ya? con los anteriores así sea un bífero todavía son algo formado es como un aguento ¿no? que tiene cabeza acabada con un doblado ¿no? en fin nuestra función natural es completamente hervida ¿ya? con un poco ¿ya? los modelos se tiene completamente hervida ¿no? aquí para la pasarela completamente hervida muy bien esta fue la clave en esta 8 correcto el desarrollo de la bifedestación bifedismo es igual ¿ya? es igual muy bien marcamos la la 9 vamos a la 9 nos ponen una imagen ¿ya? ¿listo? la imagen de la 9 una imagen similar que tenemos por acá esta de acá ¿ya? que normalmente cuando hablamos de la evolución humana nos ponen esta imagen ¿si? hay un y luego otro y al final otro muy bien esto aparece en esta imagen ¿ya? pero yo prefiero esto de abajo ¿qué prefiero esto? ¿ya? ¿qué diferencia hay? ¿qué diferencia? esta es una representación lineal de la evolución lineal entonces la parte representa la evolución como un árbol ¿por qué esta representación es la licuada y es cambio es cambio cuando uno ve esto cae en error que asume uno que este existió que fue la fe que fue o que este es la evolución de la vida ¿si? que este hizo este y este y este una es consecuencia de la otra pero no existe no existe el si 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 dijéramos esto diríamos ah los sapiens son la evolución de los neandertales los neandertales son la evolución del anterior pero no es así por eso preferimos una presentación de este tipo ¿ya? donde la unión de una especie con otra está colocada a través de una rama ¿ya? a través de una rama acá por ejemplo lo representa el homo sapiens probablemente sea una evolución del homo antecesor ¿ya? el neandertales del perdón el sapiens y el neandertales el homo es del vergén y este del antecesor y aparece en esa línea signos de interrogación ¿por qué aparece el signo de interrogación? porque son solo segundos que aún no están confirmados o sea ¿de qué será entendido por bien el homo sapiens? todavía no podemos con categoría decir de tal el ser todavía no ¿ya? ¿de qué otro arquitecto surgió el homo? pues que de algún lugar surgimos ¿no? de algún otro arquitecto probablemente pues que era el aparente era un capitano pero no podemos confirmarlo por eso podemos signos de interrogación aquí ok ah pero de todas maneras esa imagen nos ayuda a decir algunas características miren lo que hemos señalado los primeros están con el cuerpo curvados víperos pero todavía curvados mintamos los últimos ya son víperos pues no sé estoy copado porque ya están pasando dos años ya pero los últimos ya son heridos completos ¿sí? muy bien por eso en la nueve voy a marcar ¿cuál chicos? correcto la adopción de la opción herida muy bien y vamos a ver ahora yo siento que aún estamos con dos horas con un sexual o con un más de dos años vamos con los ojos armo bien algunas preguntas ¿sí? muy bien ¿cómo va a ver? ya sabemos varias cositas es la primera especie o la más antigua especie del género homo ¿ya? entonces el homo es un homínido humano ¿ya? es el primer humano ¿ya? el homo armo tamarco nos preguntó ¿y dónde surgió? pues surgió en áfrica en la sabana africana el valle de voy a colocar acá la antigua acá surgió hace 2.5 millones de años en áfrica en áfrica claro en otro caso voy a preguntar otra cosa que David pidió únicamente en ese continente ¿cómo sabemos esto? porque no se han hallado hasta ahora restos de homo en otros continentes no hay solamente hay restos de autolocitecus y de homo solo en áfrica solo en áfrica en cambio restos de tácticos de la nascaria de erectus sí lo podemos encontrar en varios continentes al sáprica en todos lados ¿no? ¿ya? pero lo primero solo áfrica un día encontráramos restos de áfrica en áfrica se rompe el esquema tenemos que cambiarlo a todo ¿ya? pero ahora no aparece nunca en hidro de áfrica el homo áfrica ¿por qué áfrica? ¿por qué le hago este fenómeno? al compararlo con el anterior ¿ya? el homo áfrica se mostró pues que era un ser habilidoso al poder crear las primeras herramientas ojo no lo puedo llamar algo herramientas ¿sí? ¿por qué no hay? porque esta piedra que le ha dado filo en un lado ¿ya? tal vez fue a sentar en su creación pero después accedió y lo hizo intencionalmente no es propiamente un arma ¿ya? o te acercarías con esta piedra con filo a un lado a un mamón para para matarlo el mamón te mata ¿ya? ¿para qué le sirve esta arma? perdón esta se llama mientras ¿para qué le sirve? si no es para cazar ¿para qué le sirve? bueno va a tirarlo y lo tira para que lo talla no es que lo tira nomás como piedra para para que te sirve una cuchara no es para cazar ¿sí? pero para que te sirve una cuchara y así otras herramientas que le damos ¿ya? este este hombre este ovo no era un cazador era carroñero ¿qué es esto? los carroñeros son los que no cazan pero como se alimentan también de de carne ¿no? de cuerpo pues al no cazar lo que hacen es pues buscar restos ¿sí? restos de animales que han sido cazados devorados pero ahí queda el resto queda algo de los animales ¿sí? muy bien parece que ya no hay nada porque ya los animales lo han devorado todo aparentemente es como si cuando has comido un pavo pues no recuerdo que no se tiene nada de carne ¿no? pero cuando le haces un perrito y traece en cuenta alimento rompe el vuelto accede pues al tuétano ¿no? a las médulas y come entonces al homo abril esas herramientas le servían para las amantes para poder rastar para poder cortar y eso para poder hacer un alimento sin una herramienta no lo conseguiría así yo recuerdo cuando yo preparaba matamorritas y ya se lo habían cogido mis hermanos aún había algo una cuchara y a raspar con esta ¿no? ¿ya? y había bastante raspándolo ¿no? pero sin esta herramienta no hubiera podido acceder este alimento muy bien entonces el ave no fue un bazar todavía porque no tenía arma era un carroñero y sus herramientas le tuvieron para ser el mejor carroñero ya que los otros animales no tenían herramientas solo fue suficiente esa gara pero no accedía a aquel alimento que estaba por ahí ¿no? al que no se accedía sin herramientas y así el ave por un sobrevivir el gare quien con el tiempo se excluyó al no tener herramientas al no tener la misma capacidad queda un pero un tesis es simple y en la tierra unos dos millones de años pero luego se excluyó dos millones nosotros estamos doscientos mil años y en la vida y en la mucho más que que se excluyó y nos excluyó los seres humanos los pacientes ¿ya? ¿no? ¿no? ahí están los homo árboles muy bien ahora una cosa que voy a colocar es que aquel que no es cazador no forma bandas las bandas son grupos de cazadores primitivos que el árbitro no es cazador pero el carroñero no forma bandas ¿cómo le vamos a llamar al grupo ¿ya? que formaba los homo árboles ellos se agrupaban se agrupaban en hordas ¿ya? el término horda lo vamos a utilizar para aquellos homínidos que aún no eran cazadores entonces es correcto decir hordas de autodocidad hordas de árbitro en cambio cuando se hable el neandertal el poder directo que ya eran cazadores ahí tenemos que hablar de bandas de bandas de neandertalentos ¿está bien? muy bien a ver en la pregunta 10 en lo moable nos preguntan por progresos evolutivos de lo moable ¿qué marcaba en esta bien también lo que le faltó con los padres de la el el autodocidad manipula pero el homoable hace más agarra dos piedras y pone una talla a la otra en la medida que manipula más se necesita coger más fuerte sus manos no se transforman ¿ya? nuestras manos son distintas compáralo con algún incinio que veas en el teológico son distintas este dedo en estos animales está más pegado ¿no? al resto así más o menos del resto ¿no? en cambio en este lugar se ha distanciado del resto y puede tocar yema a yema a los demás dedos los pulgares de los otros primates que hay en la tierra no pueden hacer nosotros y esto nos permite pues coger con mucha precisión algo ¿no? como cuando el cúmero ustedes no pueden coger así como nosotros ¿no? o un cirujano cuando va a cortar con el distrullo pues ¿ya? pulgado con un distrullo entonces por acá colocamos el cúmero que está pulgado es pulgado con un distrullo por ahí va la respuesta ¿cuál es chico? ¿cuál es la baja? ¿cuál es ¿cuál es consecuencia de el trabajo con la piedra? está tallando la piedra cosa que no hacía el australopithecus por eso el pulgar automíble del australopithecus está poco desarrollado del área que está ya desarrollado muy bien partamos la A en la 11 ¿quién pregunta esta Marcos? el homo agri en comparación al australopithecus ¿de qué manera se diferencia? ¿el tierra del homo agri está su semejante? no aún no ¿elabora herramientas míticas o de piedra? sí ¿usa el fuego? no hasta ahora no ajustan el fuego los seres humanos lo hará el resto una mayor capacidad craniana si comparamos los cráneos de un australopithecus su capacidad craniana unos 500 centímetros cubos la tercera parte de la de la ¿ya? por eso ellos no tienen esta frente que nosotros no tienen esta parte así ¿no? grande ¿eh? ¿por qué? porque su cerebro es menos de la tercera parte que el nuestro son volúmenes el homo erectus comienza el crecimiento cerebral ¿ya? que va a ser mucho mayor y en realidad que avancemos con la tercera entonces sí tiene mayor capacidad craniana en comparación a la otra de los tercera ¿por eso que marcamos? ahora decíamos el punto 2 y el punto 4 por lo tanto sería la A ¿sí? la A ¿sí chicos? no la número ahora no podemos seguir hablando pero la próxima semana tenemos que hablar de la comunidad y allí vamos a estudiar al derecho al universal y al cap ¿sí? la próxima semana ¿está bien? ah pero como va a haber una pregunta al aire vamos a dar respuesta a la 12 ¿ya? ya lo vemos la próxima semana en la 12 la clave es la A correcto ¿ya? explicamos la próxima semana muy bien entonces ¿alguna pregunta sin algo que quieras hacer?